donde se entregaban medallas e insignias y antes de que llegara la comitiva oficial un grupo de avanzadas se acercó sigilosamente a la cocina con una caja los mozos esperaban a los invitados para trabajar y se quedaron mudos porque sacaron 5 ratitas a las que le hicieron probar toda la comida que le iban a servir al presidente mira que maravilla, mira si las ratas se morían pero no se murieron por suerte nadie quería envenenar a nuestro presidente y parece que en Estados Unidos, ¿vieron la película de Schwarzenegger que tiene que ver con un muñeco que le quiere comprar al hijo y que no lo consigue y todo lo demás? bueno, se ha dado, yo no sé si ellos inventan la realidad después de ver la ficción o la ficción aparece después de la realidad con la que ellos viven porque parece que hay un muñequito que se ríe, que lo tocas, le haces cosquillas y se ríe que costaba 28 dólares, se agotaron y el último se vendió en 3 mil dólares mira que increíble, ¿no? y parece que hay una muñequita ahora, que la muñequita come está programada que todo lo que le acercás con la boquita se lo traga, se lo traga y parece que es como las nenitas mueren por tener una especie de Barbie que morfa y parece que no se dieron cuenta que a una nenita la muñequita le agarró un mechón de pelo y le empezó a comer, parece que no deja de tragar y casi le arranca el cuero cabelludo a una nena estas cosas son cosas de la vida bueno, esto fue en Punta del Este hay un conocido joyero, el nieto de un conocido joyero de la Argentina estaba ya veraneando en Punta del Este parece que después de Año Nuevo los jóvenes salen no volvió tan tarde a la casa, dos y media de la mañana y parece que estaba un señor que creo que es amigo o una relación de su abuela que es un ex, este... un coronel retirado que vio una sombra extraña en el living de la casa le pegó un tiro en la cabeza y lo mató los militares en actividad o cuando no están en actividad tienen que tener el arma colgada en la cintura cuando están adentro de su casa qué peligro, ¿no? esto es como una... ¿tendrán que tener el revólver? no tendrán que... lo que pasa es que no hay que sacarlo tan fácilmente y tirar enseguida bueno, volviendo al tema de Canigia parece que está todo arreglado el contrato de él con Boca Macri está desesperado a la que quiere fundamentalmente Macri acá es a Mariana Nani no para que juegue al fútbol sino para que le garantice que Canigia no se va a ir pero Mariana Canchera dijo pero si vamos a la Argentina tiene todos los pasajes sacados cuando llegue para irse a Río todos los fines de semana y parece que acá no la van a retener pobrecita Canigia quedará triste de nuevo llorando bueno, estas son cosas del deporte nosotros tenemos que ir a un corte y volvemos inmediatamente aprendemos de nuevo llorando